Esta no es la forma adecuada de trabajar, debes tener en cuenta ciertos conceptos para llevar a cabo una buena gestión de inventarios. Para empezar, te cuento que la gestión de inventarios hace referencia a los controles que se deben hacer en una organización con el fin de optimizar costos de mantenimiento y reposición. Debes entender por qué son tan importantes los inventarios en una compañía. Aquí entre nos, estos se hacen con el fin de recuperar la inversión, reducir los costos de manejo de materiales, además de aprovechar los descuentos que te hacen por compra masiva. Mira, aquí puedes conocer cuáles son los tipos de inventarios y los más comunes, entre ellos están las materias primas, los productos en proceso, los productos terminados y los suministros. Es por esto que tu rol como tecnólogo juega un papel muy importante, ya que una de tus funciones es controlar los inventarios y mantener la existencia de los productos a niveles deseados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!